Gracias a todos los presentes. Vamos a iniciar con nuestro seminario el último del mes de octubre de aquí del campus Veracruz. En este caso tengo el gusto de presentarles al doctor Wilfido José Bríñez Zambrano, quien es médico veterinario y maestro en ciencias. Tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona en el área de ciencia de los alimentos en Barcelona, en España. Él es profesor titular e investigador, reconocido en el programa de estímulo al investigador e innovador. También tiene PEI-C, que el PEI es el equivalente al SNI de aquí de México, entonces él también está en el PEI o en el Sistema de Investigadores de Venezuela. Él está en la Universidad de Zulia, la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el Departamento de Sanidad Animal y Salud Pública, en el área de control de calidad de higiene de los alimentos en Maracaibo, Venezuela. El profesor Wilfido tiene muchas publicaciones científicas en revistas de reconocido prestigio y ha asesorado a muchos alumnos. En este caso él nos va a hablar de lo que es la conservación de alimentos. Entonces los dejo con el doctor Wilfido Bríñez para que nos exponga su presentación y este tema tan importante. Adelante, doctor, por favor. Bueno, Francisco, en primer lugar, pues darte las gracias al doctor Francisco Socio del Colegio de Postgraduados en Veracruz por la invitación. Me unen algunos lazos de amistad con Francisco, nos conocemos personalmente. Y bueno, cuando me planteó poder compartir un rato con ustedes hoy, la tarde de hoy, pues para mí fue un verdadero placer y un gusto, porque bueno, yo creo que nos tenemos que adaptar a la nueva realidad del mundo y creo que esta es una forma de poder todos los investigadores y profesores en Latinoamérica de poder compartir nuestros conocimientos. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, voy a tratar de ser breve en lo posible y ajustarme a los 45 minutos que me has comentado que tengo para esta presentación. Cuando hablamos de nosotros de las altas presiones, si se quiere, es una tecnología relativamente nueva. Y es una tecnología que se utiliza relativamente nueva, sobre todo para la conservación de alimentos líquidos. Y bueno, y todo como todo tiene su origen en que el consumidor a nivel mundial y la tendencia actual es a demandar alimentos lo más mínimamente procesados posible y que se acerque más a su estado natural. Eso fue lo que motivó en un principio el desarrollo de estas tecnologías como son las altas presiones. Para todos es conocido que para los alimentos existen tres grupos de métodos que podemos enumerar en métodos físicos, métodos químicos y métodos y otros métodos de conservación. O sea, cuando hablamos de conservación de alimentos, hablamos principalmente de tres métodos. Métodos físicos, químicos y otros métodos que vamos a ver quizás algunos en la tarde de hoy. Los métodos físicos, pues la conservación por frío que todo el mundo conoce. En su casa todo el mundo tiene un refrigerador para conservar sus alimentos. También podemos tener congelación o ultracongelación y para aplicar también conservación de los alimentos. Nosotros aplicamos calor, que es un método clásico de conservación de alimentos, bien sea el escaldado, la pasteurización o la esterilización. Entre los métodos químicos, que son los más antiguos, por ejemplo, la salazón y el ahumado, de tiempo ya incluso de la edad media se aplicaban y mucho antes también se aplicaban métodos de salazón y ahumado y para conservación de alimentos, acidificación, el escabechado, por ejemplo, en países donde se consume escabeche y adicione, por ejemplo, de otros conservantes, como por ejemplo el azúcar, con aumento de la presión osmótica, es un método importante de conservación. de fermentación, deshidratación, liofilización, desecación, irradiación, empacado al vacío, radiaciones ultravioletas y yo diría que las más nuevas, que son lo que vamos a enfocar el día de hoy, son las altas presiones de homogenización y las altas presiones hidrostáticas. Como dijimos al principio, la conservación de alimentos, los tratamientos térmicos son muy utilizados a nivel mundial porque son los que están más a la mano, pues, y se utilizan para conservación de leche y no solamente de leche, sino de jugos, zumos, extractos de frutas, etcétera, porque es la tecnología que tenemos más a la mano, sobre todo en países latinoamericanos y se podría decir incluso en países a nivel mundial. Estos métodos tienen una gran ventaja, que es que son métodos muy económicos y son muy eficientes para lograr la inactivación microbiana y con esto hacer los alimentos seguros para su consumo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de las desventajas y que en este momento son muy valoradas, estos efectos, o sea, la gente a nivel mundial busca alimentos que sean sanos, mínimamente procesados, etcétera. Y a hablar de las desventajas, ya sabemos que provoca efectos indeseables, como son alteraciones del sabor, puede producir alteraciones del sabor, parqueamiento no enzimático o destrucción de algunos componentes esenciales con lo que conlleva entonces a la disminución del valor nutricional del alimento, porque puede destruir algunas vitaminas, puede modificar algunas proteínas, puede producir formación de compuestos entre carbohidratos y proteínas que lo hacen menos digerido. En la siguiente tabla, pues, podemos ver un resumen de los tratamientos clásicos térmicos con aplicación de calor que se usan en la industria para la conservación de alimentos líquidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la termización, la pasteurización, la pasteurización HTCT o la LTLT, la ultrapasteurización, la esterilización, bien sea en el envase o la UHT. Pues ahí está esa información, creo que los que trabajamos en alimentos y en áreas afines conocemos esos tratamientos, pues no voy a entrar en mucho detalle, pero podemos tener un rango importante de temperatura, desde que pueden ir desde 163 grados centígrados, por ejemplo, en una termización, o a temperaturas hasta de 150 grados centígrados en una ultra alta pasteurización o aplicación de esterilización por el método de la UHT. Los tiempos, por supuesto, van variando y nosotros acá en la conservación de alimentos, a medida que aumentamos la temperatura, reducimos el tiempo. Y a medida que la temperatura es menor, el tiempo es mayor de su aplicación. Ese es un principio básico. en cuanto a la conservación de los alimentos por calor. ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial ya hay alimentos para veganos, hay alimentos ricos en proteínas, o sea, hay una corriente hacia buscar alimentos mínimamente procesados y alimentos sanos, ¿no? O sea, la tendencia a identificar lo más fresco o lo mínimamente procesado como alimento de calidad ha incrementado el desarrollo entonces de tecnología o de tecnologías que se tenían un poco olvidadas de desempolvarla y empezarlas a utilizar de nuevo para buscar tratamientos alternativos para conservar alimentos. Estos tratamientos son, por ejemplo, la alta presión hidrostática, que es con sus siglas en inglés, DHHP, campos eléctricos pulsantes, luz ultravioleta, radiaciones ionizantes, pulsos lumínicos y lo que conocemos y lo más reciente, que ya no es tan reciente, esta tecnología data ya cerca de 20 años que comenzó su desarrollo, lo que es la ultra alta presión de humanización o con sus siglas en inglés, UHPH. Cuando hablamos entonces de otros métodos de conservación no tradicionales, por ejemplo, podemos hablar de los campos eléctricos pulsantes que consiste en la aplicación de pulsos de campo eléctrico muy corto, de alta intensidad, de 5 a 70 kilovatios, kilovatios, perdón, a temperaturas moderadas que pueden ir de 1 a 10 microsegundos a temperatura y tiempo moderado, ¿no? De 30 kilovoltios. Puede ser usado para tratar alimentos esta tecnología. Se ha utilizado, por ejemplo, o se ha probado en leche, en productos lácteos, en huevos, en jugos, un concentrado de fruta y tiene una bondad que no tiene efecto sobre los enzimas, que algunas son proteínas, sin embargo, hay enzimas que pueden descomponer o pueden alterar alimentos, ni microorganismos esporulados, o sea que no podemos destruir los esporulados con la aplicación de campos eléctricos pulsantes. También tenemos tratamiento no térmico, como por ejemplo la radiación de alimentos, ¿verdad? La radiación de alimentos no es una tecnología nueva, es decir, se quiere, tiene muchos años utilizándose, la gente relaciona irradiación con malos, con cosas malas, y realmente como se hace de forma controlada de un alimento tiene efectos beneficiosos, ¿no? En un método físico que consiste en aplicar radiación higionizante a alimentos de una forma controlada y en un tiempo determinado para reducir su carga microbiana. El límite máximo de radiación al que puede ser sometido un alimento según las legislaciones son de 10 kilograys y generalmente se utiliza para tratar alimentos sobre todo en superficie, ¿no? Sobre todo no tiene una alta penetración. También tenemos los pulsos lumínicos que es una aplicación donde se trabaja con 25% de luz ultravioleta, 45% de luz visible y 30% de infrarrojo de intensidad muy alta y de longitudes de onda entre 100 a 1100 nanómetros con corta duración en la superficie de los alimentos. La aplicación de pulsos lumínicos permite inactivar o inhibir los diferentes mecanismos de alteración de los alimentos así como descontaminar líquidos de poca opacidad por lo tanto se ha utilizado esta tecnología para agua para agua. También se utiliza en la superficie de vegetales en alimentos rebanados o los en pescados en miel y por supuesto como lo comenté en aguas. Hablando un poco más ya de otras tecnologías que de más reciente evolución como son las altas presiones hidrostáticas yo tuve el placer de trabajar en el grupo de altas presiones que tiene su sede en Cerdañola del Valles y Bellaterra en Cataluña España Universidad Autónoma de Barcelona en el cual desarrollé investigaciones dentro de este grupo en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral. Y bueno en este grupo trabajamos también con altas presiones hidrostáticas el producto se somete a presión igual o superior a 100 megapascales la presión se transmite de forma uniforme y sostática y de forma casi instantánea a todos los puntos del alimento independientemente de su tamaño y de su forma. Esto permite obtener productos muy homogéneos sin zona sobretratada. En este caso la inactivación microbiana causada por las altas presiones hidrostáticas se debe a una naturalización de las enzimas y sobre todo a la modificación de la membrana de la pared celular del microorganismo. Los tratamientos también pueden provocar cambios de morfología y los mecanismos genéticos del microorganismo pueden ser afectados. En este grupo hay numerosas investigaciones por ahí les hago la cita de la doctora Silvia Delamo Castelvi y Josep Yustec con los cuales tuve el gusto de trabajar. Hay publicaciones ya sobre el tema en revistas de alto impacto como Journal of Science o la Interacional Journal of Microbiology donde se puede ver sin ningún problema ¿verdad? Para lo cual se ha utilizado ¿no? Se ha utilizado por ejemplo para tratar quesos inoculados con estafelocos audio para medir la capacidad de sobrevivencia y crecimiento en cepas de yersinia inoculadas en leche ¿verdad? Tratadas con alta presión también se ha utilizado altas presiones para tratar quesos elaborados con leche de vaca inoculados con estafelocos también en zumo o jugo sería para nosotros le decimos parchita muchos lo conocen como fruta de la pasión total que es una tecnología que ya desde el año 2005 hay numerosos estudios publicados sobre la efectividad que tiene la alta presión hidrostática usada en algunos alimentos esta tecnología simplemente consiste en tener un cilindro de alta presión contiene un circuito de calor y frío donde se coloca el producto tiene una limitante que se trabaja por baches o por carga tiene un circuito de frío y calor como les comenté donde se le aplica una presión transmitida a través de un líquido por eso es hidrostática al alimento y esa es una aplicación de presión de forma uniforme existe en equipo ya ya para el año 2007 existían equipos industriales para la aplicación y equipos de laboratorio donde se hacen investigaciones como el que está a su izquierda de altas presiones hidrostáticas utilizado mucho para almuerzo loncheado productos cárnicos rebanados etcétera las altas presiones hidrostáticas incluso en forma comercial en Europa y en Japón se pueden conseguir algunos alimentos tratados por alta presión hidrostática las altas presiones de humanización que es otra tecnología de más reciente data se basa en los mismos principios del diseño de la humanización convencional como sabemos la humanización en leche se utiliza para reducir el tamaño del glóbulo graso esta tecnología se basa en ese principio en hacer pasar un líquido a alta presión a través de una válvula ¿verdad? y ese impulso sobre el líquido sobre la válvula genera una serie de fuerzas que juntas o sumadas pueden llegar a destruir o a eliminar el microorganismo presente en el alimento entonces en la humanización convencional la leche es forzada a través de una válvula a presiones de hasta 50 megapascales se produce un incremento de la velocidad de flujo y una posterior caída de la presión con efectos de cavitación de roce turbulencia y coalición en la fase estacionaria que combinados conducen en la reducción del tamaño del glóbulo graso ese es el principio de la homogenización en leche ahora bien la alta presión de homogenización o las altas presiones de homogenización previamente se habían utilizado para dispensar fases no micelares para producir emulsiones de gotas muy finas en la en la área farmacéutica estabilizar emulsiones recuperar proteínas y otros componentes de las células microbianas y incluso ya hay artículos desde el año 2006 que yo comencé a publicar con el equipo de investigación de la universidad autónoma empezamos a publicar algunos artículos y pueden ver ya que desde el 2006 tenemos publicaciones en el área de la alta presión de la humanización donde ensayamos la aplicación de altas presiones tomando en cuenta diferentes variables como son carga microbiana en el alimento la matriz el tipo de alimento la temperatura de ingreso al equipo etcétera etcétera o sea nosotros ensayamos varias cosas y pudimos ver por ejemplo la inactivación de cepas de cherichacoli inoculadas en leche entera y leche descremada aplicando altas presiones de humanización inactivación de cepas de estafilococos en leche entera y jugo de naranja por ejemplo con aplicación de altas presiones y temperaturas de ingreso al equipo diferente lo pudimos hacer también tenemos trabajos publicados donde podemos ver por ejemplo en ese mismo grupo efectos de la alta presión en floras indígenas propias del alimento microbio de alimentos por ejemplo en jugo de manzana en pasteurizados de soya o sea que tenemos el grupo es un grupo muy activo en la parte de investigación y en la parte de ultra altas presiones de humanización en este grupo se comenzó conjuntamente con con las colaboraciones de otros grupos el desarrollo de lo que es esta tecnología de la ultra alta presión de humanización donde hay un homogenizador de ultra alta presión que consiste en un generador de alta presión ensamblado a una válvula a una válvula diseñada para resistir la aplicación de ultra altas presiones y pues por supuesto el centro de estos equipos es la válvula de ultra alta presión de humanización que resiste la presión para poder producir todos esos efectos que producimos en el alimento sobre todo sobre el microorganismo no tanto en el alimento en el equipo que tuve el placer de trabajar nosotros trabajamos con con equipos en el laboratorio porque trabajamos también con microorganismos patógenos y teníamos un equipo en un laboratorio de contención 4 un equipo este que alcanzaba 350 megapascales y podíamos tratarlo hasta 10 litros horas de una matriz líquida un jugo o una leche o vino etcétera no podíamos tratarlo y poder medir el efecto que tenía esta tecnología sobre los microorganismos y también nosotros teníamos un equipo ya a nivel escala planta en la planta del centro de investigación de la universidad autónoma en la parte de alimentos y allí nosotros ensayábamos volúmenes mucho más altos que podíamos llegar hasta 125 litros horas la ultra alta presión de humanización ¿verdad? consiste de un generador de alta presión ensamblado a una válvula diseñada para resistir la aplicación de ultra altas presiones ¿ya? este equipo tiene una capacidad de 125 litros horas como le comenté y lo teníamos en la planta de la universidad autónoma de barcelona sin decirles que en la actualidad se puede contar ya con con algunas algunos equipos ¿verdad? pueden procesar mayor cantidad mayor cantidad de productos continuando entonces podemos nosotros ok podemos nosotros hablar un poco más sobre lo que son las ultra altas presiones de humanización y podemos ver entonces que esta tecnología puede trabajar hasta presiones de 200 megapascales por encima implica la destrucción del microorganismo y parece ser un medio para reducir la carga microbiana de los alimentos los microorganismos ya se sabe que son destruidos por porción por roce por pérdida repentina de la presión al pasar el líquido a través de la válvula de alta presión por cavitación y por ondas de choque todas estas fuerzas se generan pues en el interior del equipo cuando aplicamos altas presiones allí tenemos una gráfica donde podemos ver la intensidad de la turbulencia de la turbulencia porcentaje para diferentes presiones de hormonización a medida que aumentamos la presión desde 26 por ejemplo hasta 340 las turbulencias y todas las fuerzas de las que le conversé en las diapositivas anteriores aumentan lo que reduce y a su vez entonces lo que incrementa perdón a su vez la reducción microbiana en el producto o la matriz que estemos tratando continuando entonces un poco con lo que son las ultra altas presiones como les dije todo se basa en la tecnología pues de la la válvula de ultra alta presión entonces la ultra alta presión de hormonización ha demostrado que puede inactivar microorganismo como lo hace bueno la pared celular es el objetivo de los daños ocasionados por la aplicación del tratamiento de altas presiones aunque puede ocurrir la inactivación de ciertos enzimas intracelulares y eso ha sido demostrado por trabajo desde el 2002 por Kedar Bacho y por trabajo que yo realicé en la Universidad Autónoma de Barcelona durante mi estadía de unos 5 o 6 años ayer durante la aplicación de la ultra alta presión puede ocurrir súbito incremento de la primaridad celular o una ruptura de la membrana eso produce lesiones de la membrana que conducen a un daño irreversible y muerte celular no estamos refriendo a la muerte celular del microorganismo impide una regeneración o reactivación de la célula como ocurre con otras tecnologías como la tecnología de altas presiones hidrostáticas que allí hay daños subletales en el microorganismo y esos microorganismos con el tiempo son capaces de regresar a la forma vegetativa activa en el alimento todos estos cambios entonces en la célula convierten esta tecnología en una técnica y segura para tratar alimentos líquidos demostrados por investigaciones de otros grupos como por ejemplo el grupo de Bacho y colaboradores y en trabajos publicados por mi persona en el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona la ultra alta presión de inmunización entonces afecta la efectividad de los tratamientos de o sea que lo afecta bueno puede afectarlo o puede estar influenciado por diferentes factores un factor importante es el tipo de microorganismo no es igual en vacilos o coco vacilos que en vacilos no es igual en microorganismos gran positivos o gran negativos o sea que tiene diferentes acciones nosotros demostramos también que la temperatura de entrada de la de la matriz o del producto al equipo es tiene un efecto importante no es igual a temperaturas de refrigeración que a temperaturas ambiente incluso a temperaturas mayores el tipo de matriz también es importante no es igual en una leche que un jugo que un extracto de soya o que en un jugo natural por ejemplo el nivel de presión si es claro que es importante a mayor nivel de presión mayor inactivación y el otro factor importante no es igual si nosotros hacemos ciclos dentro del mismo equipo ciclo dentro del mismo equipo podemos obtener mayores inactivaciones que si hacemos el número de pases o de tratamientos durante o pases por el equipo también tiene un efecto importante los factores del tipo de microorganismo bueno miren las bacterias agrán positivas son significativamente más resistentes que las bacterias agrán negativas lo demostramos nosotros en nuestras investigaciones no solo nosotros otros investigadores ya habían encontrado eso que las bacterias agrán positivas son más resistentes que las agrán negativas las levaduras son mucho más sensibles que las bacterias agrán negativas mostrando el dolor de reducción en las mismas condiciones de tratamiento las esporas bacterianas son resistentes a la ultra alta presión de inmunización muestras de helado por ejemplo en los cuidados con las esporas de vacilos de vacilos mostraron una reducción menor de una unidad logarítmica a presiones de 200 megapascales o sea que las esporas son bastante resistentes el tipo de matriz es otro factor importante porque por ejemplo el grado de inactivación de listeria monocitógena salmonella entre itires o echerichacolio o 156C7 fue significativamente menor en muestras de leche que en muestras de PBS o sea no era igual en leche que en una matriz mucho más simple como PBS demostrado por bachos y colaboradores la letalidad del histerinoco esta filococcus aureus esta filococcus aureus son menores en jugo de naranja que en leche mientras echerichacolio es significativamente más sensible cuando se trata en leche entera que en leche desnatada o sea que la matriz también es importante súper importante en cuanto a los tratamientos hay que considerar eso en el momento de elegir esta tecnología para su aplicación la temperatura de entrada es otro factor que hay que considerar porque vemos que cuando nosotros aplicamos temperaturas de entrada menores la inactivación es menor a medida que la inactivación A55 es mayor que A45 la mayor que A25 mayor que A20 y mayor que A6 son temperaturas que se han ensayado el nivel de presión a medida que incrementamos el nivel de presión la inactivación es mayor y el número de pases el tratamiento es mayor al número de pases cuando aumentamos el número de pases aumenta la inactivación nosotros en nuestro grupo no creíamos conveniente recircular el producto que estábamos tratando porque nosotros queríamos desarrollar una tecnología que tuviera aplicación industrial y si nosotros para poder reducir carga microbiana tenemos que recircular el producto a través del equipo y vamos a bajar la eficiencia del equipo entonces preferíamos entonces hacerlo con un solo ciclo y hacer otros ajustes para que usted haya una reducción importante de la carga microbiana yo trabajé en ese equipo ¿verdad? en el equipo de la Universidad Autónoma tuve el placer de trabajar allí ya de hace unos años en el desarrollo de esta anterología que es la ultra alta presión de inmunización con el doctor Buenaventura Guamis con el doctor Arthur Xavier Roy Zagués y con la doctora Manuela Hernández nosotros diseñamos una serie de experimentos ¿verdad? y el objetivo que teníamos con todos esos experimentos era evaluar la capacidad de la ultra alta presión de inactivar cepas de los géneros de estafilococos de Cheriche y Listeria inoculadas en leche y en jugo de naranja estudiando la posterior evolución de su recuento durante la conservación de esas muestras en refrigeración así como el desarrollo de un procedimiento de higienización efectivo aplicable a equipos de altas presiones porque bueno como era una tecnología nueva queríamos a su vez desarrollar un proceso de higienización y desinfección del equipo que permitiera en próximos tratamientos tener un alimento seguro lo dije trabajé en ese grupo de investigación nosotros para lograr ese objetivo diseñamos varios experimentos y ahí les pongo un resumen de los experimentos diseñamos cinco experimentos ¿verdad? donde teníamos ¿qué hacíamos? evaluábamos la desinfección y limpieza del equipo evaluábamos la eficacia bacteriana de los tratamientos de las ultra altas presiones evaluábamos la eficacia bacteriana en tratamientos de altas presiones también en el experimento tres en el experimento cuatro y en el experimento cinco usamos diferentes cepas ya cepas de esta filococos aureos carnosos el serichacolí el serichacolí el serichacolí 257 el serichacolí monocitógenes en los diferentes experimentos usamos diferentes matrices ¿verdad? para evaluar la eficiencia de la procesión de la desinfección de los tratamientos como leche jugo chocolate y huevo y temperaturas diferentes ensayamos desde 20 de 20 y de 6 grados centígrados eso lo hicimos y está publicado en la red de tesis de la universidad de la doctora de Barcelona todos esos experimentos condujeron a la presentación de mi tesis doctoral en el año 2006 en el experimento 2 por ejemplo nosotros aplicamos altas presiones a leche y jugo de naranja leche y jugo de naranja tratados con ultra alta presión de anmonización y hacíamos la recuperación de los microorganismos que quedaban vivos en triticasa soy agar más extracto de levadura y triticasa soy agar más cloruro de sodio porque la aplicación de cloruro de sodio en medio nos permitía evaluar si había microorganismos con daños subletales y bueno comparábamos como era en leche entera la el efecto de la de la aplicación del tratamiento recuperado en ambos medios a seguir a 20 grados centígrados y podíamos ver por ejemplo que tanto en jugo de naranja como en leche entera la reducción era mayor a 20 grados centígrados que a 6 grados centígrados o sea que la temperatura allí tenía un efecto importante en el experimento nosotros comparamos verán la activación de la cristeria inocua y leche y jugo de naranja por altas presiones y teníamos allí teníamos un control verdad porque medíamos la evolución en el tiempo almacenado a temperatura de refrigeración y veíamos cómo era la evolución en el tiempo de leche entera verdad y de jugo de naranja y vemos claramente verdad que a medida que pasaba el tiempo en día la reducción verdad era mayor era mayor pero en leche era menor se tendía a recuperar los microorganismos a pesar de la temperatura de refrigeración y en jugo de naranja la reducción era mayor total que medimos la evolución como era la evolución de esos microorganismos en el tiempo a temperatura de refrigeración cuando la matriz era leche había cierta recuperación tanto tratamientos de 6 y 20 grados centígrados mientras que en jugo de naranja había una disminución y hasta prácticamente hacerse imperceptible sin poder recuperar estos microorganismos a partir del día 21 experimento 3 nosotros trabajamos con encherichia colinoculada en leche entera y desnatada y tenemos la comparación en leche intera desnatada a temperaturas entre 6 y 20 grados centígrados en ambos medios de cultivo entre en 30 casas soya agar más extracto levadura y en 30 casas soya agar más extracto verdura y corredura de sodio 2% y veíamos las diferencias que teníamos en cuanto a las reducciones siempre como pueden ver allí las reducciones a 20 grados centígrados eran mayores que a 6 grados centígrados y se puede decir que es bastante parecido al comportamiento en leche entera y en leche desnatada sin embargo hay ciertas diferencias que al final las vamos a ver el experimento 3 entonces veíamos una inactivación la evolución como era la evolución y en en días a los 9 días como era la evolución en la evolución de la Echerichia coli leche tratada a 6 grados y leche tratada a 20 grados centígrados y teníamos por supuesto el control y ahí se mantenía más o menos el crecimiento se mantenía sin aumentar significativamente y tampoco reducir significativamente en almacenamiento a temperatura de refrigeración en leche desnatada pues tenía un comportamiento bastante bastante parecido yo diría que prácticamente igual que en leche entera cuando vimos entonces la cepa de Echerichia coli la ATCC 10 536 10 536 vimos el comportamiento más o menos parecido a la anterior cuando hacemos la comparación en otro experimento en el experimento número 4 donde vimos la inactivación por ultra alta presión de emunicación de cepas de Echerichia coli en jugo de naranja y se comparó como era la inactivación a ambas temperaturas si había diferencia entre los medios de cultivo de recuperación de esos microorganismos y si había diferencias entre cepas y que encontramos que cuando nosotros comparamos las temperaturas había diferencias significativas entre temperaturas siendo mayores las inactivaciones a temperaturas de 20 grados centígrados cuando comparábamos entre medios entre los medios ¿verdad? veíamos que no había diferencias importantes entre medios eran más o menos iguales y cuando comparábamos entre entre cepas vimos también que había diferencias importantes entre cepas en cuanto a la inactivación el experimento el experimento 4 nosotros también medimos una inactivación por ultra alta presión de cepas de chelichacol inoculadas en jugo de naranja y vemos entonces cómo es en jugo de naranja ahí vimos la evolución en el tiempo ahí medimos más tiempo lo hicimos por 27 días consideramos la muestra en la refrigeración por 27 días y medíamos la evolución al día 0 el 3 al 6 al 9 al 12 al 15 al 18 al 21 y al 27 y vimos que al final los microorganismos en esta matriz quizás por el pH propio de la matriz al final prácticamente era casi imposible recuperarlo sin embargo la echerich esta echerichacoli pudo permanecer en el jugo de naranja todavía detectable hasta los días 27 esta otra cepa ¿verdad? la cepa 4 4 8 5 ¿verdad? observamos un comportamiento diríamos parecido pero pudo permanecer detectable en el jugo de naranja todavía hasta el día 33 el experimento 5 otro queríamos ver la activación de cepa de estafilococos en leche entera y jugo de naranja usando ultra altas presiones y a temperaturas entre 6 de entrada de 6 y 20 grados y medíamos por ejemplo las diferencias entre matrices y veíamos que la reducción en leche y en jugo de naranja eran diferentes cuando comparábamos cuando comparábamos entre temperaturas vimos que hay diferencias también entre temperaturas y cuando comparábamos entre cepas también había diferencias importantes entre cepas y por supuesto entre cepas en la misma matriz en la misma matriz ya para el experimento 5 dijimos entonces en la activación de cepas estafilococos aureo y leche entera y jugo de naranja usando los ultra altas presiones de neumonización pudimos ver cómo era la evolución del estafilococos aureo ya en leche entera a 6 y a 20 grados centígrados comportamiento bastante similar sin embargo las reducciones en leche entera a 20 grados centígrados mayores que a 6 grados centígrados y en jugo de naranja o en sumo de naranja también a 6 y a 20 grados centígrados pudimos la evolución en este caso del estafilococos hasta el día 12 que se hizo indetectable muy diferente a las cepas de cherichacolis por ejemplo que duraban mucho más tiempo el estafilococos carnosos prácticamente la reducción a esas presiones que nosotros aplicamos no teníamos mayores reducciones ya se mantenía prácticamente era prácticamente las cepas más resistentes que tuvimos cuando lo hacíamos a 6 grados centígrados sin embargo cuando lo aplicábamos a 20 grados centígrados se observamos reducciones importantes y en jugo de naranja el carnoso se vio que tanto a a 6 grados centígrados como a 20 grados centígrados todavía a los 15 días podíamos detectarlo en esa matriz cuando hacemos una comparación global de la literatura entre cepas de leche entera en diferentes medios de cultivo observamos por ejemplo que la cepa más sensible diríamos diríamos así que la literina inocua y la más resistente es el carnoso ya en leche entera y en ambas matrices pero en ambos medios de cultivo triticas de soya agar más extracto de levadura y triticas de soya agar más extracto de levadura más sal la comparación global de la letalidad entre cepas y jugo de naranja vemos allí que el carnosus sigue siendo la cepa más resistente comparada con las otras cepas que tenemos allí en los estudios la cepa de esta flevó carnosus resultó más resistente ya casi para finalizar tenemos la comparación de la letalidad entre cepas de leche entera diferentes medios de cultivo y observamos que en leche entera en triticas de soya agar y leche de natada triticas de soya agar más extracto de levadura verdad las letalidades más o menos eran bastante parecidas diferenciándose simplemente por la temperatura de entrada esto nos llevó a nosotros a publicar algunos artículos verdad donde nos explicamos la eficacia bactericida que tenía por ejemplo la aplicación de un protocolo de desinfección usando ácido peracético hiperoxidrogeno en diferentes cepas microbianas la inactivación de listerio inocua y jugo de naranja en alta por altas presiones de inmunización la inactivación de ultra alta presión de inmunización en cepas de chalichacoli inoculadas en jugo de naranja inactivación de cepas de chalichacoli inoculadas en leche entera y descremada por alta presión de inmunización también la aplicación de altas presiones y comparación con la presión hidrostática de cepas de estafilococos aureo y la inactivación de estafilococos también en jugo de naranja aplicando altas presiones con diferentes temperaturas de entrada en el equipo también bueno publicar algunos capítulos en libros de arbitrado como son la ultra alta presión de inmunización una nueva tecnología para la conservación de productos lácteos fluidos y también artículos publicados sobre la comparación del efecto que tiene la ultra alta presión con diferentes contenidos de grasa de inactivación de leche con diferentes contenidos de grasa para inactivar listeria monocitógena también inactivación de listeria monocitógena y salmonella enterica cerobar steffenberg pero inoculadas en jugos de fruta también nuevas tecnologías empleadas en la higienización de leche y productos lácteos con la visión de las altas presiones para todo eso nos llevó a nosotros a publicar todo eso ya para finalizar y para estar en el tiempo que muy gentilmente Francisco me ha cedido quería redondear esta presentación con algunas conclusiones en primer lugar los tratamientos por ultra alta presión de inmunización de leche entera de nata de jugo de naranja a 300 más 30 megapascales con un único pase y temperaturas entradas entre 6 y 20 grados centígrados permiten alcanzar reducciones superiores a 3 unidades logarítmicas a todos los microorganismos estudiados a excepción del estafilococcus carnoso el grado de sensibilidad de la ultra alta presión de inmunización observada en los diferentes microorganismos estudiado en las condiciones de tratamiento evaluadas presentó el siguiente orden escherichia coli igual a listeria inocua ¿verdad? mayor que escherichia coli o 157 H7 mayor que estafilococcus aureo mayor que estafiloccus carnoso el tratamiento no causa daños subletales en ningún microorganismo estudiado los valores de letalidad incrementan con la temperatura de entrada siendo mayores a 20 grados centígrados que a 6 grados centígrados para todos los microorganismos y matrices estudiadas los recuentos de los microorganismos estudiados inoculados en muestras de leche presurizadas y control se reduce a lo largo del tiempo del almacenamiento a 4 grados centígrados a excepción del histrínoco que incrementa su recuento la tecnología de la ultra alta presión de inmunización en combinación con un aumento de temperatura de entrada de las muestras y de la presión de tratamiento podría incrementar sensiblemente la letalidad de las cepas bacterianas siendo necesario para su confirmación más estudios que ya algunos están publicados y otros se encuentran en desarrollo bueno yo quería finalizar diciendo que que nosotros acá en Venezuela a pesar de las dificultades tenemos un país hermoso verdad algunas imágenes de Venezuela los Andes venezolanos la ciudad donde yo soy el agua de Maracaibo verdad tenemos nieve con picos muy altos en la cordillera de los Andes desiertos en el estado de Falcón verdad playas muy hermosas en el oriente y en el occidente del país y una cosa icónica de Venezuela que es el Churumerún o Salto Ángel muchas gracias y estoy a disposición para cualquier aclaratoria que ustedes tengan a bien sobre la presentación Francisco estoy a tu disposición muchas gracias doctor le agradezco mucho la presentación esperemos que los que están presentes se animen a hacer preguntas o comentarios de esta presentación que acabas de hacer en el cual se puede ver la parte importante de cómo tener o usar diferentes tecnologías para la conservación de alimentos sobre todo esta de altas presiones y este yo conmino a a a los este participantes que hagan preguntas comentarios para que este pueda enriquecerse esta información que que tenemos y que nos has proporcionado sobre todo esta experiencia en en otro país que se tienen y que pudieran creo que si si me están viendo ¿no? si se ve ahora la imagen si si se ve se ha estado viendo sin problema de hecho este desde hace rato estamos viendo activaron la cámara me imagino que fue un familiar tuyo entonces tiene sí me ayudó mi hija a activar la cámara del teléfono porque no es que somos migrantes tecnológicos nosotros ¿no? así es exactamente somos migrantes tecnológicos pero lo importante es tratarnos de adaptar las nuevas tecnologías ciertamente así es este bueno no veo que haya comentarios de los participantes este creo que les quedó claro en lo que estás de lo que estás hablando y este pues a a mí me parece muy importante y ojalá pudieran por ejemplo las personas que trabajan con esto bueno interactuar ¿no? con toda la experiencia que tienes en este sentido para poder trabajar en conjunto que es algo bueno mencionas de Venezuela que tiene muchos problemas pero yo los veo que siguen trabajando ¿no? y siguen produciendo cuestiones de en la universidad y con artículos y eso es bueno entonces es una oportunidad además como mencionaste al principio de este problema del COVID-19 pero nos ha permitido algo que no hacíamos tener interacción con este con colegas de otros países que ha facilitado y que nos ha permitido este utilizar estos medios y poder interaccionar de esta manera cosa que a pesar de que la teníamos antes no la usábamos este y finalmente esto es esto nos ayuda mucho a esta parte de de interaccionar por este medio aunque ha generado muchos problemas en muchas situaciones esta es una de las partes importantes este que se conocen ¿no? entonces nosotros yo diría que en América Latina Centroamérica y ustedes México que yo siempre he tenido una discusión sana con mi tengo muchos amigos mexicanos algunos dicen que México está en Norteamérica otros dicen que está en Centroamérica de verdad yo yo lo que es importante es que si están en Centro o en Norteamérica hablan español como nosotros y eso nos permite pues ser como compartir muchas cosas ¿no? para empezar compartimos la lengua hablamos el mismo idioma y tenemos en general yo diría que en toda Latinoamérica tenemos los mismos problemas ¿no? y bueno nosotros a pesar de todos los problemas que tenemos tratamos de seguir produciendo en lo posible investigación aunque en Venezuela últimamente con la situación país que tenemos y el COVID ha agravado esto están las universidades y a nivel mundial por lo menos en Latinoamérica estuvieron semi paralizadas por un importante lazo de tiempo actualmente aquí en Venezuela hemos iniciado nuevamente las clases presenciales en un sistema que el gobierno ha llamado bimodal pues una semana con clases una semana sin clases ya y bueno a criterio del profesor guardando todas las medidas de bioseguridad etcétera etcétera pero bueno es una forma de ir reactivando todo el mundo que en general esta pandemia del COVID lo paralizó y que lamentablemente algunos amigos se han ido producto de la pandemia pero que tenemos que seguir adelante y la universidad tiene que seguir adelante porque nosotros pasamos pero la universidad queda y a pesar de todos los problemas la universidad va a seguir existiendo y yo soy partidario de que la universidad son sus profesores sus estudiantes y el personal de apoyo eso eso somos lo que hacemos en la universidad y hay actividades como esta donde tú desde México desde Veracruz y yo desde aquí de Maracaibo podamos hacer esta actividad a un bajo costo que es lo importante y que pues tenemos que seguir compartiendo experiencias de investigación que nos permitan enriquecernos entre nosotros mismos yo por eso te quería dar las gracias y acá tienes un amigo y a disposición para cualquier otro momento que me requieras en cualquier cosa muchas gracias este mira hay dos comentarios o preguntas te las voy a hacer este dice que disraelí Herón Moreno dice que si se podrían usar las nanopartículas metálicas en la tecnología de elementos específicamente líquidos para desinfectar yo yo no soy experto en la parte de nanomoléculas no supongo que la persona que hace la pregunta está trabajando en esa tecnología sé que están trabajando en esa tecnología los detalles sobre esa tecnología los desconozco prefiero no opinar pero sin embargo pues ahora que me lo mencionas voy a revisar a ver cuál es el estatus de esa tecnología porque en verdad no la he trabajado nunca entonces sería muy arriesgado yo opinar sobre el tema si en verdad es una tecnología que pueda tener avances importantes para la higienización de los alimentos supongo que si la persona que hace la pregunta lo está trabajando lo está investigando y seguramente es una tecnología que está en desarrollo yo de verdad no conozco solo la tecnología prefiero pues simplemente decir que bueno que voy a revisar ok gracias este Román menciona que es una interesante presentación y dice que en el caso de la tecnología de altas presiones es posible combinarse con algún tratamiento térmico para aumentar la efectividad en la letalidad si eso de hecho es así de hecho es así yo en las investigaciones que nosotros desarrollamos siempre tratábamos de comparar dos temperaturas pues porque bueno era tratando de nosotros de llevarlo a lo que sería un efecto de aplicación industrial generalmente los productos se tienen refrigerados entonces trabajamos con temperaturas de 6 grados o sea directamente la refrigeración aplicarla en el equipo y o si no le hacíamos un precalentamiento a la matriz hasta 20 grados y la metíamos en el equipo a 20 grados y si siguieron la presentación tienen que ver que el tratamiento cuando nosotros hacemos los tratamientos con temperaturas de entrada en el equipo de 20 grados centígrados las letalidades eran mayores o sea que la eficiencia del equipo aumenta con la temperatura sin embargo el equipo donde yo trabajé durante 6 años que fue ese equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona sigue trabajando ensayando con temperaturas superiores sin embargo hay que cuidar la temperatura porque si nosotros la motivación de las altas presiones es producir un alimento mínimamente procesado con efectos o con pocos efectos de la temperatura sobre la composición del alimento si nosotros ensayamos temperaturas más altas si, normalmente vamos a tener mayores eficacias pero estaríamos impactando la composición del alimento de forma desfavorable entonces hay que cuidar la temperatura si yo sé que se han ensayado hasta 30 grados centígrados y quizás un poco más allá pero no superar temperaturas o usar temperaturas muy altas que puedan desnaturalizar la proteína producir efectos iniciables en alimentos porque esa es una de las bondades de la tecnología y si nosotros vamos a aplicar temperatura o vamos a hacer un precalentamiento muy alto antes de incluirlo en el equipo entonces la motivación de la tecnología pierde su esencia por lo tanto si se puede hacer y se sabe que a incrementar la temperatura vamos a incrementar la eficiencia pero debemos cuidar hasta qué temperatura lo podemos hacer gracias este el doctor catalino jorge locos collado quien es el que coordina en conjunto conmigo los seminarios te agradece la presentación y te dice que es una excelente presentación en tu trabajo eleonora camacho menciona que si han experimentado si la alimentación que se da al ganado afecta el control de microorganismos de la leche bueno ya es otra área yo he trabajado con altas presiones pero bueno aquí he trabajado mucho con composición de leche nosotros hemos caracterizado aquí en venezuela por lo menos en la región del zulia la composición de la leche de vaca y hemos hecho algunos avances porque en venezuela ha avanzado mucho la ganadería bufalina en venezuela dependiendo de las zonas muy anegadas donde llueve mucho donde hay zonas abundables se está desarrollando una tendencia a producir mucha leche de búfala y bueno nosotros hemos ensayado hemos estado trabajando con caracterizar la composición de la leche de nuestro rebaño que son rebaños mestizos ya rebaños mestizos y hemos medido por ejemplo efectos de pasteurización sobre esas leches ya pero no hemos ensayado la composición yo me supongo que la doctora que hace la consulta se refiere sobre la presencia de algunos ácidos grasos que se ha demostrado ya que la presencia de algún tipo de ácido graso ya pudiera impactar o pudiera reducir en parte la carga microbiana y la composición de la grasa puede ser modificada en parte no en parte por la alimentación que se le da a los animales supongo por allí viene la pregunta pero nosotros específicamente decir que hemos ensayado la como se reduce la carga microbiana dependiendo la composición de la leche no nosotros hemos medido la composición la hemos caracterizado verdad hemos medido el efecto que tiene la alimentación en la composición pero más no hemos ensayado como afecta esa composición la carga microbiana gracias un estudiante de aquí del campus que es Sheila Brillette Malpica menciona que es una excelente presentación y la pregunta es que si ha ampliado el tratamiento que incluye CO2 high pressure pressurized carbon dioxide en esta tecnología que está usando HPCD no nosotros no lo hemos bueno lo he usado y la información que yo tengo del grupo que no lo está usando en este momento ya no hemos trabajado con esa tecnología por lo menos yo no lo he trabajado y la información que yo manejo que mandemos bastante contacto con la gente del grupo con la cual trabajé entiendo que todavía no está trabajando con esa tecnología muchas gracias si el HPCD pero bueno Ángel Martínez Becerra el doctor Ángel Martínez pregunta que si esta tecnología tal vez tiene mucha aplicación en el ámbito de la producción de alimentos comercial de gran escala pero hace la pregunta que cuál sería la posibilidad de que se pueda aplicar a nivel de las comunidades rurales bueno estos equipos cuando se comenzó su desarrollo cerca del año 2000 eran equipos costosos pero la idea es que estos grupos de investigación desarrollando la tecnología hacer acuerdos comerciales con empresas que pudieran generar estos equipos o producir estos equipos ya a una escala comercial que pudieran utilizarse pues como pequeñas plantas de tratamiento eso está en desarrollo hay algunas empresas que han hecho acuerdos pero la tecnología no sigue siendo económica no sigue siendo económica incluso hay un grupo en México creo que es la universidad autónoma de México que estuvo trabajando con altas presiones y la tecnología no es económica como para trabajar a nivel sustentable en producciones pequeñas productores pequeños equipos hay ya en forma comercial los costos yo creo que no lo hacen accesible a pequeños productores pero recuerden que la tendencia a nivel mundial actualmente es a consumir alimentos mínimamente procesados e incluso hay grupos en Norteamérica que ya quieren consumir todo crudo incluso hay polémica en los Estados Unidos y en Europa porque hay grupos que están fomentando el consumo por ejemplo de leche cruda porque no quieren consumir un producto que ha sido tratado térmicamente entonces en esos casos es donde estas tecnologías nuevas tecnologías pues tienen su aplicación porque en ningún momento se le aplica calor a la leche se le aplica una alta presión y esa alta presión ¿verdad? genera la destrucción de los microorganismos y la hace seguro para su consumo Ok gracias Yo creo que por ahí vienen las cosas Ok entiendo gracias yo tengo una pregunta por ejemplo estabas hablando de leche pero de la leche vienen derivados como por ejemplo queso yogur y todo eso por ejemplo la leche ya una vez tratada así genera ya los quesos ya que no tengan problemas de contaminación y los yogur también o puede o se tiene que hacer el tratamiento tener yogur y qué tipos de yogur hay o cómo cómo está en la cuestión del mercado en ese sentido para nosotros en el grupo tratábamos hacíamos queso con leche pasteurizada y luego lo tratábamos con altas presiones hidrostáticas porque recuerda que la tecnología de alta presión de inmunización solamente pueden tratarse solamente se pueden tratar alimentos líquidos no alimentos sólidos sin embargo con la otra tecnología que es la alta presión hidrostática si se hace con queso se ha hecho con yogur y con otro tipo de derivados lácteos cremas de leche etcétera que tienen otra otra densidad y otra consistencia pero para alimentos líquidos si se ha aplicado la tecnología de alta presión de inmunización solo para alimentos líquidos ok y se puede usar para cualquier este producto líquido porque por ejemplo aquí en el campus está trabajando una profesora con jugos de sábila por ejemplo se pudieran usar esas tecnologías y es más segura por ejemplo que cualquier otra sí seguro que sí seguro que sí puede sin ningún problema incluso se han utilizado para tratar en Europa hacen una bebida que la llaman horchata no sé si la han escuchado la horchata y han tratado horchata y han tratado leche de soya o soja con altas presiones de inmunización o sea que que seguramente cualquier estrato cualquier extracto perdón por supuesto tiene que ser filtrado para ser pasado otra vez el equipo para que tenga eficiencia el equipo se puede tratar sin ningún problema ok pues muchas gracias doctor gulfido bríñez por su excelente presentación me queda más que agradecerle por su tiempo y disponibilidad para apoyarnos con estos seminarios aquí del campus de la cruz y esperamos en un futuro poderlo invitar nuevamente y contar con su apoyo y le agradezco a todos los presentes por estar aquí y que tengan buen día a todos bueno muchas gracias a ustedes gracias por su atención y por acá por venezuela estamos a su completa sobre muchas gracias gracias saludos a todos por allá